Buenos días, ¿cómo amanecieron hoy? Espero que hayan amanecido contentos, felices, agradecidos, porque es un día menos. Mucha gente dice que es un día más de vida, pero no es cierto, es un día menos de vida que tenemos. Así que hay que aprovechar y hay que vivirlo al máximo como si fuera el último, que nunca sabemos cuándo va a ser el día que nos toque, ¿verdad? Entonces hay que disfrutar cada día de la vida, hay que quejarnos menos y actuar más. Y pues esta mañana no amaneció tan caluroso como días para atrás, así que pues pinta un bonito día ya desde el clima, empieza el día chido. Pero si estás en un lugar donde el clima cada día está más caliente, les voy a dar más bien un consejo, hidrátense, hidrátense bien, tomen agua, o lo que tengan por ahí a la mano para tomar, tomen agua o lo que sea, pero hidrátense más la gente que anda trabajando en construcción. Miren, aquí en esta zona ha habido mucha gente que ha estado falleciendo por el calor, de repente nomás les da como un ataque, un desmayo, una jaqueca, o de repente ya no se pueden mover, o ya no miran, o lo que sea, y andan trabajando en el calor, se le llama insolación, insolación. De repente su cuerpo no le dieron suficiente agua con los rayos del sol, más los que andan afuera, les digo, en construcción, tabiqueros, yarderos, todos los que andan afuera trabajando en las pipas, en todo lo que andan afuera. No, bueno, el calor es calor, veate, está adentro o afuera, pero más los que andan al rayo del sol, cuídense mucho y hidrátense, llévense sus botellas de agua congeladas, para que les aguanten ya para más tardecita, bien fresquita su agua, acostumbren a llevarse una botellita de suero, para dos dolaritos que vale la botella, ahí en el Dollar Tree venden también, en las tiendas de Walgreens, pues están más caras, valen cuatro, pero aprovechen, miren, en la tienda Walgreens, cuando tú haces una compra, te van a aventar un ticket, es una promoción que dice que si compras veinticinco dólares, te depositan cinco, o hay veces que dicen que si compras treinta y cinco, te depositan diez, eso te lo depositan a tu número de teléfono, cuando tú ya haces tu compra, y te dieron ese cupón, y tú regresas, compras esa cantidad, y usas el cupón, te van a descontar lo de tu cupón, yo hay veces que salgo pagando casi nada, y yo lo uso para comprar sueros o cosas así, entonces, porque a los niños también, pues hay que echarle su botellita de agua congelada a la escuela, porque miren, no sé si ustedes saben, pero hay veces que en la escuela solamente los dejan salir a beber agua, una o dos veces, y los niños necesitan también estar tomando suficiente agua, hay escuelas que tienen botellitas de agua adentro en la clase, o están cerca de los tomadores de agua, pero otros no, otras escuelas ya no quieren pagar por el agua, que tienen adentro en los salones como las botellas de agua, ya no quieren, entonces les han dicho que lleven su botella de agua a cada niño, échenselas, mis hijas las congelan, las botellas las congelan, y en la mañana antes de empezar a cambiarse, las sacan, las ponen en la mesa, ya se las llevan un poquito medias lloroncitas, y les aguantan para todo el día, entonces, porque miren, el calor está bien fuerte, ahorita estaba mirando con un chavo conocido, que estaban subiendo un video, de que ya está tirado, fíjense, apenas está empezando la mañana, son las 10 de la mañana, y ya estaba tirado ahí, pues es que no sé a qué hora se entren ellos, a lo mejor son de los que entran a las 5 de la mañana, ya estaba tirado ahí, ya lo tenían ahí con una bolsa de hielo en la cabeza, no, 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 miren, les voy a dar un consejo, porque yo lo viví, yo lo viví, y yo vi como otros lo vivían, en una compañía, donde yo trabajé por casi 9 años, ya casi los 10 años, esa compañía era como prácticamente, si trabajabas en la hora del sol, esa compañía tenía muchas máquinas, y esas máquinas calentaban el lugar, a 100 grados, y habían veces que en tiempo de calor, subía hasta 120, 130 grados, era un calorón insoportable, ¿verdad? Pero, muchas de las veces, los patrones, los manejadores, los contratistas, las compañías, saben cómo manipular a sus empleados, saben cómo exprimir a los empleados, porque les empiezan a hablar bonito, y a uno que otro, lo empiezan a tratar bien, y empieza la gente a motivarse, y a trabajar duro, sacando una producción más alta, de lo que deberían de sacar, a según su sueldo, a según lo que ganan por hora, yo antes era bien trabajadora, y todo, y a veces salía, hasta la pinche espalda me dolía, hasta el fundillo me dolía, luego iba a sentarme al pinche baño, y no me podía levantar del pinche cansancio, hasta que un día, y yo mi, mi interés, o mi meta, era ser empleada del año, empleada del mes, empleada del año, quería aparecer ahí, en las publicaciones, que están pegadas, en el periódico moral, cuando uno entra ahí, a los trabajos, yo quería estar ahí, y andaba en putiza, todo el año, y saben qué, cuando cerré el año, me di cuenta, que había trabajado demasiado, me dolía la espalda, y había ganado lo mismo, que otros años, entonces fue donde yo comprendí, no vale la pena, esforzarte tanto, llegar más temprano, que los demás, ayudar a todos, y tener una producción, más alta que los compañeros, saben por qué, no vale la pena, porque si la empresa, no te lo reconoce, y si la empresa, el día de tu evaluación, el día del pago, de tus cheques, no te está dando, una gratificación, no te está dando, un reconocimiento monetario, no vale la pena, chingarte tu espalda, por algo, que no te están apreciando, y no te están valorando, a ti de qué te sirve, un pinche papel, de qué te sirve, estar ahí en la, en la pared, que todos te vean, si vas a estar ganando, lo mismo, que está ganando, otro horero, horero, son las personas, que a veces no, no desquitan, ni siquiera, lo que ganan a la hora, o horeros, también son aquellas personas, que en cuanto pita la campana, pirse a la casa, salen, no le regalan, ni cinco, diez minutos, a la compañía de más, esos son los horeros, los que están bien pendientes, entran en puntito, y salen en puntito, no llegan ni antes, ni se van después, y ellos tratan de ganar, solamente lo que va de acuerdo, a lo que le están pagando, no le regalan su trabajo, ni su lomo a nadie, y saben qué, yo llegué a la conclusión, de que, uno hay que hacer un trabajo, bueno, de calidad, pero que solamente, desquite tu sueldo, no hacer más, ni rebasar los límites, de lo que es tu trabajo, a tu sueldo, porque no vale la pena, oigan, muchas de las veces, entre más le trabajes a la gente, más te van a chingar, y más te van a exigir, y menos te van a recompensar, y cada día, te van a ir poniendo en un lugar, que necesite más atención, más trabajo, y tú vas a decir, ay, ya me están moviendo del lugar, para tal lado, no, simplemente, tú, estás enriqueciendo a la gente, y no sean así, tomen sus lonches, tomen sus descansos, tómense su tiempo, para comer, para hidratarse, y para estar bien, que el día que ustedes, no les sirvan a la compañía, no les sirvan al, al que les está dando empleo, miren, como ellos, que andan ahí, cortando las yardas, pobrecitos, andan todos encapuchados, protegiéndose su piel, su pescuezo, su cabeza del sol, imagínense, cómo han de andar ahí, de ahogados, tomen agua, que el día que ustedes, ya no les sirvan, a las compañías, les van a dar una patada, en el culo, raza, eso es, nos dan una patada, en el culo, cuando ya no nos necesitan, cuando encuentran, a alguien más fresco, que nosotros, le van a dar el empleo, para exprimirlo, igual que exprimen, a muchos de nosotros, y al final, nos van a dar, una pinche patada, en el fundillo, así que preocúpense, por ustedes gente, preocúpense, por su salud, por ustedes, hidrátense, coman, ustedes son primero, después el trabajo, y después lo que viene, no, no debemos de dedicarnos, 100% al trabajo, más bien, 130, 150, 200% al trabajo, porque hay gente, que trabaja, exageradamente, de más, y muchas de las veces, no les pagan, lo que es justo, tómense su tiempo, señores, el trabajo, nunca se va a acabar, siempre va a haber trabajo, si no es de una cosa, le vamos a atorar a otra, pero ustedes, tienen que estar bien, tomen agua, cómprense su suero, les digo, en las tiendas, del dólar tri, ahí venden los botecitos, cuestan 1.25, porque antes valían un dólar, 8 centavos, ahora valen 1.25, creo, pero aún así, que no les duela, gastar, en algo que es, para su cuerpo, para que ustedes aguanten, para que ustedes puedan echar putazos, para ustedes mismos, inviertan en ustedes, inviertan en ustedes, raza, tómense sus vitaminas, si sienten que andan bien fatigados, que andan valiendo madres, con las tiendas, con las tiendas, con las tiendas, Gracias.